Seguimos en Tenebida, yo estoy con la presencia de Patricio Donnelli Kio, él es bioingeniero, es director de tecnología de una empresa que se llama COSACA, a través de la cual hoy vamos a conocer un moderno sistema para pedir turnos, para que el público pueda pedir turnos en su médico, obviamente este médico tiene que formar parte de esta estructura, pero vamos a explicarlo para que también los médicos y instituciones que nos estén viendo puedan llegar a interesarles participar de esto, que realmente es algo muy revolucionario y muy práctico. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, esto es una idea que surgió hace algunos pocos años, contame mínimamente la historia. Sí, básicamente lo que nosotros notamos es que, digamos, tanto las tendencias en comunicación como las tendencias tecnológicas, los procesos dentro de la salud, van cambiando todo el tiempo. Y lo que veíamos es que los profesionales que tienen que adaptarse a esa digitalización hoy más que nunca, tenían que invertir demasiado dinero y tiempo para mantenerse en la tendencia. A partir de esto, lo que hicimos y desarrollamos fue un sistema el cual está en continuo cambio. Por eso, digamos, si vos me decís mostrar Redi hoy, te voy a mostrar una cosa, si te lo muestro dentro de tres meses va a tener muchas más funcionalidades, va a cambiar comunicacionalmente porque se va a adaptar a los tiempos que corren y a las tendencias. De todas maneras, esa es una red que ya tiene más de 5.000 integrantes. Es una red que tiene más de 5.000 profesionales, que tiene un portal paciente, en el cual cualquier paciente que saca un turno automáticamente le tiene su portal para subir estudios, sacar turnos, buscar profesionales de cualquier especialidad y cualquier profesional que se suma automáticamente puede tener su agenda, puede, digamos, dar de alta a todos sus consultorios. Incluso las instituciones tienen también una plataforma de gestión integral en donde pueden agarrar y comunicarse o conectar a los profesionales dentro de la red y de esa forma se va construyendo toda una red en la cual participan tanto los financiadores, o sea, obras sociales también están adentro, los profesionales, las instituciones y los pacientes. Incluso con sus historias clínicas, ¿no? O sea, el médico puede acceder inmediatamente a la historia clínica del paciente. El médico tiene su historia clínica, la historia clínica está totalmente encriptada, que eso es algo muy importante, la ley de historias clínicas a nivel nacional se aprobó hace mucho tiempo, sin embargo, la mayoría de las historias clínicas digitales que hoy uno ve no están encriptadas en la base de datos, lo que quiere decir que si uno entra a la base de datos puede leerla y eso no tendría que ser así. Nosotros respetamos esos estándares, estamos también usando lo que es terminología médica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vos escribís un diagnóstico, podés escribirlo de diferentes formas, pero apunta siempre al mismo concepto médico, lo que ayuda mucho a las estadísticas con los pacientes en las instituciones y cosas así. Vamos a ver un video donde se ve cómo se desarrolla esta página. Esta es una página, obviamente, también la podemos tener en el celular, ¿no? Exactamente. Ahí está, ready. Bueno, entramos y nos encontramos con esto, ¿no? Ahí vemos que están los cuatro componentes principales de la salud. Ahí vemos el home, donde se busca, se encuentra un profesional, se puede filtrar por lugar, por temáticas, se entra al perfil, ahí se puede ver dónde está el consultorio, se puede sacar un turno, a partir de ahí se pueden ver, también los profesionales pueden publicar artículos en el blog, o sea, pueden publicar artículos con videos, con imágenes, con audio, con todo. También tienen videoconsultas integradas. Bueno, ahí vemos que en la agenda se pueden poner sobre turnos, se pueden configurar cuestiones como en tal rango horario, yo atiendo solo estas horas sociales, en este rango horario atiendo otras. Sí. Es muy variable y muy práctico en ese sentido. Y después también se puede registrar todas las prácticas que se van haciendo, se puede registrar las órdenes, tiene autorizaciones automáticas con la mayoría de las horas sociales, entonces permite un manejo integral de la atención del paciente y de la gestión a nivel administrativo, que sabemos que a los profesionales les lleva muchísimo tiempo. Esto es práctico para el médico, ya sea que pertenece a una institución, que a lo mejor esto se lo maneja la secretaria, pero para la misma secretaria va a ser mucho más dinámico. La secretaria tiene su portal como administrativo, en donde tiene todos los profesionales, puede dar turnos por teléfono también, y eso, pero a su vez eso se conecta con el perfil del profesional. Entonces el profesional va viendo en tiempo real lo que hace la secretaria, y qué turnos otorga, si quiere saber, bueno, mañana cuántos turnos tengo, entra a su agenda y ve automáticamente lo que la secretaria hace desde su celular, desde cualquier lado. A su vez, por ejemplo, la plataforma manda recordatorios a los pacientes y a los profesionales para que no se olviden de los eventos importantes, y eso reduce mucho el ausentismo. Claro, es una gran agenda activa, ¿no es cierto? Incluso se me ocurre, ¿no?, para algunos pacientes médicos que a lo mejor tienen su lista de pacientes que algunos no van todos, se van perdiendo, pero el público puede acceder a pedir turno y a lo mejor puede pedir ese turno que se acaba de desocupar. Sí, tal cual, o sea, en el momento que un turno se cancela o el paciente dice que no va a ir, que inclusive le llena el recordatorio, mira, mañana tenés un turno, si no vas a ir, cancelalo. En el momento que lo cancele está disponible para toda la comunidad. Claro, claro. Y en ese caso el paciente lo pide a través de su celular, en ese caso no hace falta que se contacte con la secretaria. No, no, no. Si entra al portal, encuentra el turno, lo saca en el momento y a la secretaria se le reservó. Claro, sí, sí, es muy útil, como te decía, para los médicos que a veces se les vacía en el interín, la pandemia, toda esta cuestión de que a veces la gente no llega al consultorio, pero se puede ir nutriendo de turnos nuevos en el momento, en el acto. Exactamente. Perfecto. Bueno, es muy práctico, es muy largo para explicar, calculo que no nos alcanza el tiempo, hay muchísimas más ventajas para ir recorriendo, pero vamos a decirle a la gente, entonces, ¿cómo acceder? A través de internet, ¿cómo acceder? Ellos entran a www.red-i.com.ar, en la página web está toda la información, hay una sección que es para profesionales, una sección que es para instituciones, ahí ven toda la información de cómo sumarse, de cuáles son las diferentes modalidades con sus funcionalidades, y cualquier duda que tienen, nos pueden escribir a info.cosaca.com.ar, en donde nosotros les vamos a responder todas las dudas que tengan. Y tenemos un teléfono allí, el tuyo, ¿no? Ahí está mi número personal, en el cual pueden comunicarse conmigo, en el caso de que tengan dudas, de que necesiten asesoramiento. 341-2-164-799. Exactamente. Bueno, Patricia, muchas gracias por tu visita. Bueno, muchas gracias a vos. Nosotros seguimos con Más Televía.